I want some tomato soup Eh, ok, amigo Creo que me acabo de pedir La sopa de tomate Amigo Vengan, ¿saben qué es lo peor de grabar por la tarde? Que justo hasta ahora a las 3 de la tarde más o menos Es cuando salen los fucking niños de estudiar Me mataron en Free Fire Es así toda la tarde, literal Aparte son super groseros cada vez que los matan Es como, ¡Mierda! Creo que ya es hora de hacer algo al respecto, ¿ok? ¡Cierran el orden! Advertencia, este juego contiene luces e imágenes terroríficas Fuertes y terroríficos sonidos Presión psicológica, sangre Ok Amigo, ¿pero qué voy a jugar? Ok ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien Y el día de hoy estamos con Mr. Tomatoes 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 Que supuestamente por lo que estuve viendo es Amigo, ch 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 Déjame hablar, ¿ok? Tomate de la verga Tú no eres el youtuber aquí, ¿ok? Pero bueno, así como están viendo es un juego raro Pero por lo que estuve viendo es como de terror O sea, no es lo que parece Así que bueno, ya me está poniendo un poco nervioso la cara de ese tipo Bueno, no es un tipo, es un tomate Pero bueno, creo que lo que dijo Es que tenemos que poner el tomate, el tomatito este En la licuadora para empezar Que, ok, amigo Si pongo el tomate en la licuadora Es como que le salen lágrimas, en plan, no me tires, por favor Amigo, lo siento, tengo que empezar, ok Toma, ok Amigo, lo trituré A ver, supuestamente Ok, supuestamente tenemos que Amigo, ¿me vas a dejar hablar? Supuestamente vamos a tener que Ahora sí, puto, ¿me vas a dejar hablar? A ver, como estarán viendo, estamos en la cocina Con un tomate levitando O sea, seguramente dejamos el tomate por fuera de la nevera Empezó a leer a feos, empezó a pudrir Y después de unos días echándose a perder Empezó a levitar, es lo que suele pasar cuando dejas vencer la comida Por eso nunca tienen que dejar vencer la comida Nunca Y bueno, ahora tiene hambre, nos está pidiendo de comer No, no escucho muy bien, creo que me pidió un pescado, ¿no? A ver, amigo, ¿quieres pescado? Eh, ¿no? ¿What? Pero comete el fucking pescado, amigo, por favor Ah, ok, ok, ok No hay que dárselo en la boca, sino un poquito más arriba Como en la nariz, tirando el pelo Bueno, pelo En el corte coreano que tiene el tomate este Más o menos por ahí Pero bueno, fuck, no escucho muy bien lo que dijo, ¿eh? Por estar diciendo pendejadas, no escuché lo que dijo Creo que dijo french fries, puede ser O sea, papas fritas A ver, no sé qué pase Si le doy otra cosa que no me pide A ver, amigo, dime por favor que sí Ok Eh, ok Amigo, creo que me acabo de pedir La sopa de tomate Amigo, ¿eso no vendría siendo como... ¿Canibalismo? Sí, ¿no? Sí, claro, o sea, amigo, esto podría ser tu prima, ¿eh? ¿Estás seguro de que quieres sopa de tomate? Ok, vamos a dárselo A ver Ok ¿Cómo lo mastica, eh? Ok No le importó, ¿eh? Bueno, ya se está poniendo un poco turbio Pero bueno, dijo zanahoria Ahí estamos Eh, ok ¿Quieres huevo, amigo? Pues bueno, toma huevo Por lo menos, ok, quiere crema O sea, supongo que esto, ¿no? El cum Amigo, ¿quieres un poco de cum? Pues bueno, toma cum Eh ¿Cómo se lo come, eh? Fuck, no olvide escuchar, eh En serio, tengo que prestar atención Creo que dijo carrot O sea, zanahoria A ver, otra vez no estoy muy seguro, ¿eh? Toma, dime por favor que sí Eh, ok ¿No era lo que me pidió? No, perdón, amigo No fue mi intención Eh, ok Aquí arriba No sé por qué lo estoy señalando Si ustedes no me ven Pero bueno En la esquina superior derecha Hay como un contador de enojo De furia Ahorita estaba en cero Y ahora está en uno No sé qué vaya a pasar Si sigue subiendo Creo que como vaya subiendo Se va a ir poniendo cada vez más turbio Pero bueno Creo que dijo sushi, ¿no? O sea, me salió exquisito, eh El mamón Aparte me pide sushi Pero bueno, amigo Un poquito más si me pide caviar, eh Ok, una manzana Esto se parece a ti, eh Podría ser tu abuelo, eh Nunca lo sabrías, amigo Eh, ok No Mierda Me equivoqué Fuck, ok, ok Mejor me concentro En vez de hablar pura pendejada Perdón Dijo huevo otra vez En serio Le encantan los huevos, eh Una Ok Una hamburguesa Amigo Esto también tiene tomate, eh O sea Esa podría ser tu tía, eh, amigo Ok, pero creo que no le importa, ¿verdad? Ah, ah Le vale verga Eh, ok Hielo muy nutritivo La verdad Esta comida Es espectacular Eso, eso mastica el hielo Y Ok ¿Quiere la salsa de tomate? Bro, o sea Literalmente Estás en la etiqueta Estás en la etiqueta de la salsa Te la vas a comer Bueno Aquí se respeta, ok Y, ok, ok Ya solo me falta la última La última comida Una más Creo que me dijo la manzana A ver Toma Ok, creo que esa era la última, eh Ojo Bueno Eh, ok Dijo por ahora, eh Vamos ahora Ok Y ya, amigo Eso fue todo ¿En serio? Bueno, esa fue la primera ronda De momento no ha pasado nada raro Bueno, vimos un tomate levitando en una cocina Esto es un poco raro Pero bueno Así es la vida Pero bueno Conseguimos un poquito de puntos 46 puntos Nada mal Ahora, creo que podemos comprar algo en la tienda A ver Unas tijeras 20 puntos Ok Sirven para cortar cuerdas Eh, pues sí, amigo Son tijeras Obvio Una linterna Ok ¿Para qué vamos a necesitar una linterna? Exactamente Eso es como para una persecución, ¿no? Ok Y ok Un cuchillo Pero bueno, 500 puntos, amigo ¿En serio? 500, 500 puntos, ok Amigo, pero que solo tengo 46 Ok Creo que voy a tener que ahorrar para esto Y un dulce ¿Que 100 puntos es un dulce? ¿En serio? Ok, la economía, ¿no? Haz la mierda con la inflación Bueno, me voy a comprar unas tijeras Puede que las necesitemos Pero bueno, creo que ya no puedo hacer nada más Así que bueno Vamos a la siguiente ronda Tomatito Lo siento, amigo Pero te tengo que volver a matar 1, 2, 3 Ok, no No, no quiero ver Ok, pobre tomate Ojo ¿Otra vez? Ok, en serio Cada vez me pide comida más elaborada Ahorita me está pidiendo una manzana Ahora me está pidiendo un espagueti, literal Esto cuesta, ¿eh? Ok, dijo un vaso de leche Supongo que es esto Yo no tomaría de esa leche, ¿eh? Creo que esa vaca estaba un poco depresiva De la que sacaron esta leche Porque bueno Tiene un color raro, ¿eh? Eh, más leche Ok, amigo Te está gustando mucho la leche, ¿no? Ok, dijo Pollo con patatas Creo que para eso Lo tengo que poner en la licuadora Así que ponemos el pollo, literal, en la licuadora Ahí Y ahora la patata Toma Ok Ahora esto como funciona Lo va a batir, ¿no? Ok ¿Qué? Salió con todo y plato, ¿eh? Brutal Ok, un poco de espagueti Amigo, tengo hambre Todo solo está comiendo el tomate este de la verga No, no me está dejando nada, ¿eh? Dijo otra vez Sopa de tomate Amigo, te estás comiendo toda tu familia Aunque creo que dijo filete Eh, ok, no ¿Qué? Pero sí Eh, eh, ¿cómo que no, pendejo? Ya ven cuatro La furia, el enojo A ver, no sé si eso tenga un límite De momento no ha pasado nada, de momento Pero bueno A ver, me pide otra vez huevo Toma Ok, más leche XD Toma Eh, ok, quiere pollo En serio, odio cuando mis tomates me piden pollo de comer, ¿eh? Lo detesto Eh, ¿what? ¿Qué? ¿Qué dijo? Esta vez sí lo escuché Pero no entendí lo que dijo Eh, fuck ¿Por qué no presta atención en clases de inglés? En serio Creo que dijo un poco de sopa Esta o esta Bueno, no sé Creo que es lo mismo, ¿no? No sé, amigo Toma Ok, no, fuck Está bien, está bien Ya ven seis de rabia, ¿eh? Está emputado, ¿eh? Bueno, yo solo me falta una Dijo salami Ok, amigo Toma salami Y eso sería todo por hoy, ¿no? Ok Por ahora otra vez Y ya eso sería todo otra vez Brutal Bueno, ya tengo más puntos 68 Voy a comprar la linterna Puede que sea útil Y listo Ahora voy a ahorrar para el cuchillo, ¿eh? Porque son 500 puntos, amigo 500 puntos Así que bueno Otra vez Tomatito Amigo, lo siento No quiero ver otra vez No No, por favor, no Ok, otra vez Estamos de vuelta por tercera vez Basta darle que ahora pase algo, ¿eh? Se suponía que esto era un juego de terror De terror Bueno, creo que dijo huevo Vengan, ¿se imaginan? Pónganse en situación Un día se levantan por la noche A las 2, 3 de la mañana Sienten la garganta un poco seca Necesitan agua Así que van a la cocina por un vaso de agua Y cuando van a entrar a la cocina Se encuentran con un tomate gigante Levitando En plan Quiero huevo ¿Ustedes le darían su huevo? ¿O qué harían? ¡Mi huevo! ¡Ah! A ver, creo que es esto Ok, no Amigo, amigo Ok, ok Ya está en 8, ¿eh? La furia Ok, a ver Realmente no pasa nada Cada vez que le sube la rabia O sea, creo que da igual Si no le doy lo que me pide Porque tampoco pasa nada, ¿no? O sea Me causa mucha gracia el gesto que hace, ¿no? Es como Le da mucho asco, ¿eh? A ver, le voy a dar lo contrario A lo que me pide A ver hasta cuánto puede subir la rabia Ahora está en 9 No sé hasta cuánto pueda subir A ver Ok Efectivamente, amigo Era mi intención Ok ¿What? Amigo, ¿qué está pasando? Ok, ¿qué está diciendo? Eh, sí, amigo Completamente de acuerdo con tu opinión ¿What? ¿Por qué de repente se puso así? Ok Dijo Fit me O sea Aliméntame Ok, no sé qué vaya a ser este tipo Pero yo sé Kung Fu, ¿eh, amigo? O sea Amigo, se puso muy turbio De un momento a otro Ok, dijo que lo alimentara A ver Tenemos un menú bastante variado el día de hoy Tenemos un poquito de cerebro Si no te convence mucho el cerebro Pues bueno Tenemos un poco de ojo O si estás buscando nuevas experiencias Pues bueno Tenemos una mano amputada ¿Qué? ¿Qué te apetece, amigo? No sé si le tengo que dar algo en específico Pero bueno Quieres mano, ¿verdad? Ok Dijo fit me otra vez, ¿ok? O sea Creo que no importa lo que le demos Solo quiere comer Es lo único que le importa Así que no importa si le doy el cerebro, ¿no? Eh Ok, no, no, no Fit me Solo alimentame O sea, la música esta Y la cara del tomate Lo están poniendo muy fucking tenso, ¿eh? A ver No sé si haya vuelta atrás, ¿eh? A lo mejor cuando termina la ronda Pasa como si nada Eh Ok, ok Tres más, ¿eh? Puntos uno Ah, la mierda No conseguí nada de puntos, ¿eh? Bueno Tampoco pasa nada Ok, dos más La furia El enojo ya no sube más, ¿eh? Ok, ok Una más La última Pues bueno, amigo Un poco de cerebro como postre A ver qué onda, ¿no? Eh Ok Eh No, no sé qué estás diciendo, amigo Pero por si acaso la tuya, ¿eh? Ah, what the fuck What? Amigo, ¿qué fue eso? What the fuck Amigo, qué p***o susto En serio O sea, como vuelvas a hacer eso Tomate de la verga Quiero que mires bien lo que tengo aquí Efectivamente Es tu padre Oh my god De hecho, está hasta calvo, ¿eh? O sea, amigo Como me vuelvas a asustar de esa forma No No respondo por mis acciones, ¿ok? Oye Tranquilo, viejo Pero bueno, eh What? Amigo, qué verga O sea, literalmente Se cerró el juego Y se abrió una pestaña en Google Con esta imagen O sea, la estarán viendo Es el tomate Pero en plan returbio What? Literalmente abrió la imagen de la nada O sea Yo no la busqué ni nada raro What, amigo Ahora sí que está dando miedo, ¿eh? A ver, voy a abrir otra vez el juego A ver qué onda Eh, no, no, no El fornite, ¿no, amigo? Ahora no, por favor Mr. Tomatos A ver Eh, ok Advertencia Bueno, esto ya lo leí Es lo del principio Pero What? ¿Qué es esto? Acabé de abrir el juego, ¿eh? Lo acabaron de ver Y ahora me aparece esto Es como una pantalla Con unos símbolos raros Eh, ok No puedo seguir, ¿verdad? Eh, what? ¿Se cerró otra vez? ¿En serio? Eh, no, no, no Ya no abre, ¿eh? Literal O sea, le doy a abrir el juego Ya le he dado varias veces Pero no abre, ¿eh? Literal Se queda aquí en la advertencia Y ya O sea, lo único que hice Fue darle de comer a un tomate ¿En serio? Bueno, bueno, chicos Estamos de vuelta Otra vez No me pregunten cómo Pero logré resetear el juego En plan Tuve que abrir la carpeta del juego Borrar algunos archivos Me sentí en plan Superhacker ahí borrando todo Pero si lo reseteé Como pueden ver No tengo nada de puntos Porque supuestamente Hay varios finales, ¿ok? O sea El que acabamos de ver Es si enojamos al máximo el tomate Ese es el primer final Pero hay otros dos finales Que quiero conseguir Supuestamente con el cuchillo Puedo conseguir uno Así que bueno Voy a ahorrar 500 puntos Eh, lo siento, Tomatito Amigo, lo siento Voy a repetir todo otra vez Voy a conseguir los 500 puntos Y cuando ya los tenga Vuelvo, ¿ok? Ok, ok Primer día Ya terminé Y conseguí 193 puntos En el primer día Literal En la primera ronda Definitivamente Algo estaba haciendo mal ahorita Algo estaba fallando ahí Algunos centímetros más tarde Y listo, listo Ya tengo los 500 puntos Exactamente 562 Así que ya me puedo comprar el cuchillo Ahí estamos Pero bueno, bueno A ver Supongo que vamos a poder Apuñalar al tomate Si no, pues como ¿Para qué más va a ser? Ya estoy hasta la verga De ser tu fucking mesero Hasta aquí llegué, ¿ok? Toma Ok ¿What? Amigo, se lo apuñalé ¿What? ¿Un monstruo como yo? ¿Terminamos? Vamos amigo Gané Eh, sí, ¿no? A ver, no sé De momento no ha terminado Ok, creo que se va a cerrar el juego ¿What? Se quedó en negro la pantalla Ok, sí, sí que se cerró el juego O sea, ganamos Sí, ¿no? Lo apuñalé en la 100 Más o menos como por aquí, ¿no? Aproximadamente A ver, obviamente Voy a intentar entrar otra vez A ver, ¿qué onda? Advertencia ¿What? La música está diferente, ¿eh? Ahorita era como súper alegre Ahora es... ¿Ok? Ahora es como súper turbia, ¿no? Amigo, ¿pero qué es este juego? What the fuck Bueno, el tomate ya no está Claro, lo matamos Ahora solo tenemos el tomatito Supongo que puedo empezar otra vez Como si nada Pero no va a estar el tomate, ¿verdad? Eh, no Tomatito Eh, ok Bueno, no hay tomate No hay comida No hay nada Así que sí, efectivamente Ganamos Este es como el final bueno O sea, nos deshacimos del tomate Ahora por fin Me voy a poder comer mi propia comida Ya tocaba, ¿eh? Bueno, bueno, sí Resetí otra vez el juego Lo reinicié Porque por lo que estoy viendo Hay otro final, sí Hay otro Este juego de mierda Tiene bastantes finales, la verdad Pero este sí que es el final definitivo Que supuestamente lo conseguimos Si le damos de comer todo, ¿ok? Así que tengo que volver a hacer todo otra vez Pero sin fallar, ¿ok? Tengo que llegar hasta el final del juego A ver ahora sí ¿Cuál es el final definitivo? Una deuda con la sociedad más tarde ¡No! ¿Cuánto falta? Ok, ok Creo que ya estamos en el último día O sea, solo me faltan 10 comidas Para terminar el juego Ya se me terminaron las tijeras Las linteras no hacen falta, la verdad Y bueno, la radio creo que también es bastante útil Que bueno, aquí tengo que adivinar, ¿eh? Digamos que esta Ok, vamos Amigo, como estoy adivinando, ¿eh? Soy muy bueno adivinando en este juego Spaghetti Spaghetti with tomato sauce Ok, ok O sea, estas dos Ahí estamos Solo quedan tres, ¿eh? Uno de estos dos tiene que ser chocolate, ¿eh? ¿Esta? Ya, por favor, que sí No, fuck Tomato sauce En serio, fucking caníbal Ok, yo solo quedé la última, ¿eh? Una dona Ok ¿Puede que esta sea la última? A ver Uno, dos, tres Toma Última, ¿no? ¿What? Felicita ciudad Casi ¿Qué? Amigo Tengo miedo No entendí Ok Solo estamos los dos ¿Qué tenemos que hacer? Ok, lo tengo que matar, ¿no? Sí, sí, lo tengo que matar Tengo que elegir justo la comida venenosa Toma Creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Ok, no, no Ay, la caguecita Tengo que dar el veneno, ¿eh? Amigo, esto es súper fácil, ¿no? Pero simplemente tengo que elegir el veneno Si no le recupera la vida ¡De marco, amigo! ¿En qué momento este juego se convirtió en esto? ¿What the fuck? ¿No era de darle a comer un tomate nomás? Ok, toma Ya, por la mitad de la vida, ¿eh? La furia sigue subiendo ¡Ah! ¡What the fuck! Amigo Tira las gafas ¿What the fuck? ¡No! ¡Las gafas! Ok Están bien, están bien, están bien Creo que entiendo O sea, le tenía que quitar la vida Pero a la vez No tenía que dejar que se pusiera muy enojado Y, ok Se volvió a cerrar el juego como raro Y me abrió otra imagen en Google O sea, amigo ¿Cómo vergas hace esto? ¿Cómo vergas se mete a Google y busca una imagen? Gracias por tu ayuda Pero, amigo tomate Te advertí Y yo soy un hombre de palabra, ¿ok? Te dije que si volvías a asustarme No iba a responder Por lo que le va a pasar a tu padre ahora, ¿ok? No grites, amigo No grites No grites, por favor Lo siento, amigo Pero tu hijo me asustó demasiado, ¿ok? Así que toma ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! Me duele más a mi que... ¡No! ¡What the fuck! ¡Mierda! Me mojé todo ¡Ah! Pero bueno, chicos Ahora sí, poco más por hoy Por lo que tengo entendido Hay más finales Sí, hay más finales Así que si veo que les gusta este video Que no sé por qué les gustaría Pero bueno Si veo que les gusta Puede que haga una segunda parte Mostrando todos los finales de Mr. Tomatoes Pero bueno, creo que por hoy ya fue suficiente Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse para más Y nos vemos en la próxima ¡Bye!